Todos los grupos, toda la música, Solo Estrellas, el programa que lo tiene todo, entrevistas, musicales, y todo lo que quieres saber de tu artista favorito, Solo Estrellas, Solo Estrellas, Solo Estrellas. Hola que tal amigos de Solo Estrellas, el día de hoy nos encontramos en este lugar que es el fuerte de Loreto y Guadalupe, aquí en el bello estado de Puebla, donde nos encontramos en vivo y a todo color a nuestras espaldas. Pues una bella panorámica de este gran volcán que es el volcán Popocatépetl. El día de hoy queremos decirles a ustedes, como bien lo saben, todos los fines de semana siempre se los tenemos llenos y preparados de buena música, de buen ritmo, de buen sabor. Y para este fin de semana tendremos a nuestros grandes amigos del grupo La Cumbia, por ahí estarán también nuestros grandes amigos Los de Aquino, por supuesto la mejor música andina con los grandes amigos Los Asquios. Así es que no te puedes perder este programa, señora, señor, no se levante de su sillón, quede usted con nosotros. Nosotros comenzamos Solo Estrellas, todos los grupos, toda la música. Yo vengo de la escuina para mazatarla a trabajar, yo vengo de la escuina para mazatarla a trabajar, y tengo una bicicleta con una jabita atrás, y tengo una bicicleta con una jabita atrás. Viviste en el pelirroco, yo no sé por qué, con seis limones y chile, con seis limones y chile, con seis limones y chile. La gente que está allá en casita, la gente que nos sigue a través de las redes sociales, vamos a mandarle un saludo a toda la gente linda que hace posible este programa que es Solo Estrellas, un programa dedicado para toda la gente allá en casita. Vamos a mandarle un saludo rapidito también por ahí a la gente que nos sigue a través de Canal 26, a toda la familia Ramírez, a la familia Mendieta y a la familia Mendoza, que no se pierden el programa. Gracias a todas y cada uno de ustedes por ahí, a mi gran amiga Analilla, a todas las chicas guapas de la zona sur de aquí, de este bello estado de la ciudad de Pueblo. También les mandamos un increíble y cordial saludo. Así es que, pues vámonos, sin más ni menos, señores y señores, pues tenemos el primer musical dedicado para toda la gente linda que está allá en casita, la gente que gusta y ama la música. Pues tenemos el primer musical a cargo de nuestro gran amigo Darwin Perea y el grupo La Cumbia. Así es que, señoras y señores, no le cambies, esto es Solo Estrellas, todos los grupos, toda la música. Amigos de Solo Estrellas, el día de hoy nos encontramos con una de las grandes agrupaciones de la ciudad de Puebla. Contamos naturalmente, en el centro tenemos al líder, que es el señor Darwin Perea y en esta noche tenemos al grupo La Cumbia. Bueno, pues agradecemos a toda la gente que ha seguido nuestra música, ha seguido la trayectoria del grupo. Te puedo decir que aquí nadie sobresale, todos sobresalimos porque somos una agrupación que aquí hemos trabajado mucho. Chicos, para nosotros es un honor, de verdad, que ustedes estén siempre con la gente de Solo Estrellas CB. Para nosotros es un honor tenerlos en esta, pues con este magnífico evento, en este festival de puros grupos de la música tropical sabrosa. Así es que le agradecemos a todos estos grandes amigos del grupo La Cumbia. Hola, ¿qué tal amigos? Les mando un saludo a Darwin Perea y el grupo La Cumbia, a Solo Estrellas. ¡Gracias! Cumbia, 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 Samaria, cumbia alegre para bailar. ¡Qué sabrosa que está esta cumbia por ser de la Virgen del Mar! ¡A que se mueran de envidia! ¡Regresa el grupo La Cumbia! Reina de los Mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los males. Reina de los Mares, reina de los Mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los males. Reina de los Mares, a ti te cantamos, esta cumbia se la cantamos, a la Virgen Reina del Mar. Reina de los Mares, reina de los Mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los males. La Cumbia Solo Estrellas, te da la facilidad para acercarte a las agrupaciones del momento. En Solo Estrellas, tienes la oportunidad para poder platicar en directo con tu grupo o artista preferido. Pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras líneas telefónicas. Nextel 4669180, IG62 asterisco 13, asterisco 23428, y a través de nuestro número móvil, 222260092. DJ Morpheus AK, The Money Maker, papá. Y el pelón del micrófono, you know, un saludo para la raza de... Solo Estrellas. Pues bienvenidos, les presento aquí en San Luis Tegoloyocan, la llamada Casa del Diablo. Está muy padre, y pues espero que les guste el recorrido. Y los espero ver por aquí muy pronto. Hunde de la parte que es el arco, pero la fecha exacta es esta. En esta casa se muestran los dos changos que disimulan al padre o al arzobispo. Esta imagen representa... En su cara tiene el gorro del arzobispo. Se dan cuenta, está la cruz, la cara la tiene burlona, el cuerpo lo tiene de chango, las patas de gallo, y el pene lo tiene erecto. En el cáliz se disimula que está salpicando, porque está ahí, se dan cuenta. Y ahora este y aquel mono disimulan la misa negra. Después ahí nos pasamos a lo que es la pasión de Cristo, que es de esta parte. Aquí se encuentra lo que es el manto de Verónica. Este es el manto de Verónica, en la pasión de Cristo, el monte Calvario por las tres cruces que se encuentran aquí. Después el gallo, el pilar, la lanza y la corona de espinas. A partir de aquí, después de la iglesia, se encuentra lo que es la otra iglesia, la primera, la segunda que está arriba del chango, y por última, la que está de este lado. Son las tres principales iglesias que abarcan aquí a la comunidad. Después de ahí tenemos, hasta la esquina, lo que es el clachiquero. Ahí se ven, se representa bien lo que es el tarro, donde almacenaba su pulque. Y atrás de él está, en su espalda, cargando lo que es el acocote. Después la jarra. Y arriba de él tenemos lo que es el barco, la lanza, las llegadas a los españoles. Los españoles, se dice que son la parte de aquí abajo, todas, todas, todas. Y en su caso, aquí está el trompetero que anuncia su llegada. Y ya se dan cuenta, tiene el mural, tiene muchas, muchas heces que el autor dice que llega a conclusión, que es Satanás, Satanás, Satanás. Y todo está referido, o es una burla total, a lo que es la iglesia católica. A partir de arriba, por que se dan cuenta, sube y baja, disimula que es un telón. Y ya aquí, pues ya sería lo más resaltante. Y lo que tenemos en la parte de adentro, que serían las vigas. Las originales son las de color café, están en la oración de la Magnificat. Y se puede leer a través de un espejo. Junto con los ángeles que se encuentran en las ventanas, dos ángeles, el primero de este lado, que se disimula que tienen su penacho. Igual que el de la otra parte. Por aquí muy pronto, soy Marco Estello Cruz, y aquí estaremos esperándolos. Gracias. Solo Estrellas, te da la facilidad para contratar representaciones y caravanas artísticas. No esperes más y encuentre en Solo Estrellas a las mejores agrupaciones del mundo musical. La mejor opción para tus eventos masivos o privados. Y si pensaste que para llegar al estrellato mantenerte dentro del gusto de la gente sería difícil, pues no. Ya que en Solo Estrellas contamos con el mejor equipo humano y técnico especializado para poder difundirte. Promoción y difusión en radio y televisión. Producción de tu videoclip con alto rango creativo. Semblanza artística mundial e internacional. Porque el corazón de la gente tiene un lugar para ti. Infórmate a través de los siguientes números. Dextel 466-9180. ID 62 asterisco 13 asterisco 23 428. Y a través de nuestro número móvil. 22 22 610-92. Hola, nosotros somos los hijos del pueblo. Y pues un saludo muy cordial, pero muy, muy, muy entregón de los hijos del pueblo para Solo, Solo Estrellas. ¡Chécalo! ¡Bailando raza, bailando! Amigos de Solo Estrellas, de verdad que para nosotros es un gusto enorme tener una agrupación con tanta onge como estos grandes amigos. No hay otra agrupación que en estos tiempos se pueda igualar a estos grandes amigos como lo son nuestros grandes amigos, los ASKIs en esta ocasión. De los grandes temas, de los primeros temas con los cuales se da a conocer ASKIs, ¿cuál es el que los coloca en la cima ya en la popularidad? Desde lejos te regalo mi corazón. Fue el primer tema que sacamos y pegó también. Así como tipo vienes y te vas. Posterior a eso, por supuesto me pregunto, cumbia azteca, hay el amor, te daré una rosa, amor regresa, te digo vete. Ya un buen número de éxitos. Evidentemente usted es el que le pone el feeling, el toque especial. Cuénteme el tema de Colegiala. Bueno, Colegiala también, dígate, para variar, es un tema de Juanito Montoya. Él lo escribió, él lo escribió pensando en un amor estudiantil que tuvo hace muchos años y la verdad es de que se inspiró en una vivencia que tuvo. Y pues de verdad que nos da gusto, grandes amigos de ASKIs, regresar a Puebla de nuevo es yo creo que un privilegio para ustedes, ¿no? Sí, la verdad es de que Puebla para nosotros es nuestra casa, de hecho estamos trabajando ahorita mucho más para acá de este lado y mientras haya cariño en Puebla para los ASKIs, la verdad, vamos a agradecérselo siempre con canciones y sobre todo nos van a dar la satisfacción también poder tener trabajo, ¿no? Lo importante de todos nosotros para como músicos, nosotros y otras agrupaciones, el que siga viendo ese interés y ese gusto por la música de cumbia, ¿no? y que la verdad apoyen a todos los grupos mexicanos, ¿no? Ahora de este lado tenemos al creador, al creador de que en los escenarios toda la gente, toda la gente se emocione, le llegue la adrenalina, el causante de que todas las chicas griten, brinquen, los caballeros hagan todo, el creador, por supuesto que el creador de este lado. De cualquier manera, pues que Dios te bendiga por tus comentarios y a mis años que ya son 51, todavía estoy para dar lata, viejos los cerros y todavía echan palos. ¿Qué tal amigos? Los saludamos. Somos amigos del grupo Los Askis y queremos invitarlos a que sigan viendo Solo Estrellas. En Solo Estrellas, ahora contamos con un estudio de grabación profesional. Contamos con lo último en tecnología y cómo las instalaciones. Producción musical de alto nivel y servicios de publicidad. Acércate con nosotros. Grabación y mezcla de cualquier género y estilo musical con profesionales de la música y el audio. Porque ya los conoces. ¿Qué tal amigos de Solo Estrellas? ¿Qué les pareció esa gran entrevista con los grandes amigos de Los Askis? El día de hoy nos encontramos, pues igual seguimos aquí en la sede de La Ciudad de Puebla en lo que son las celebraciones del 15 de septiembre y hoy, pues por supuesto que no se puede, no podía esperar más toda esa gran panorámica de grandes amigos y donde desde este majestuoso escenario les vamos a presentar la entrevista y el musical que tenemos con nuestros grandes amigos Los de Aquino. Así es que vamos a dejarlos con esta gran entrevista y con este gran musical de mi gran amigo Andrés y César de Aquino. Solo Estrellas, todos los grupos, toda la música. En esta canción tenemos al grupo Los de Aquino. ¿Con cuál de los temas es con el que se consolida el grupo Los de Aquino? Híjole, mira, pues uno de los primeros temas que nos da a conocer, me vas a extrañar, de ahí le sigue No lo Haré, de ahí sigue La Novia de la Panchera y ahorita el tema que estamos promocionando y que la gente está respondiendo bastante bien se llama La Cumbia Huerfanita. Es uno de los temas consentidos de la gente y bueno, pues como tú sabes, en este medio es difícil mantenerse en el gusto de la gente y lo hemos logrado y estamos muy contentos. ¿Cuál es el ambiente que se vive dentro del grupo? No, pues yo creo que el compañerismo del grupo es el resultado, el resultado del buen ambiente que se vive, nos llevamos muy bien entre todos y hay una química excelente arriba del escenario. Déjame decirte que estamos muy orgullosos, regresamos de Colombia, tuvimos una gira por ahí en Medellín, fuimos recibidos magníficamente y pues sin duda poniendo en alto a México y a Puebla en extranjero. De los temas más recientes, ¿cuál es el que le está funcionando al grupo Los de Aquino? La Cumbia Huerfanita, estamos iniciando con un nuevo ritmo, con un nuevo estilo. La Cumbia Huerfanita, Ráscate la Pompa y la de la Mamá de la Huerfanita son los temas que ahorita están... ¿Algún material que venga en puerta ya? Claro, la novena producción psicográfica, tienen temas muy bonitos, unos temas que se llama Mi Novia, Ando con el Chabón, un tema de los nuevecitos que van a escuchar muy padres, muy sabrosos. Así es que esperen, solamente lo mejor del grupo Los de Aquino en esta ocasión, amigos de Solo Estrellas, un servicio para todos y cada uno de ustedes, de verdad que esta agrupación es bien consolidada, está bien cimentada en esta ocasión para la gente de Solo Estrellas, el grupo Los de Aquino. La Cumbia Huerfanita Si Dios soy tuyo, eso mi amor nunca lo dure Porque ya somos dos en uno, que estoy por ti como en las nubes Y tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvide Porque sin mí te perdería por un camino largo y triste Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad Viva Miguel Hidalgo, viva Viva Moreno, viva Viva la Corregidora, viva Viva Allende, viva Viva el Lama, viva Viva la Independencia Nacional, viva Viva el Estado de Puebla, viva Viva la Unión de las y los San Andreseños, viva Viva San Andrés Cholula, viva Viva México, viva Viva México, viva Viva México Como cada año, San Andrés Cholula se vistió de gala con un despliegue de eventos culturales, gastronómicos y artísticos en el marco de las festividades del pasado 15 de septiembre El presidente municipal, licenciado Miguel Ángel Hueva Pérez y su distinguida esposa, la licenciada Liliana Castillo Terrero, dieron el grito de independencia como ya es tradición y coronaron a la reina de las fiestas patrias, la señorita Diana Laura Gallegos Solo Estrellas trajo para ustedes el resumen de esta singular festividad, contando en la parte musical con los guardianes del amor Solo Estrellas te da la facilidad para contratar representaciones y caravanas artísticas No esperes más y encuentra en Solo Estrellas a las mejores agrupaciones del mundo musical, la mejor opción para tus eventos masivos o privados Infórmate a través de nuestras líneas telefónicas Textel 466-91-80 ID 62-13-23-428 Y a través de nuestro número móvil 22-22-600-092 Y si pensaste que para llegar al estrellato mantenerte dentro del gusto de la gente sería difícil, pues no, ya que en Solo Estrellas contamos con el mejor equipo humano y técnico especializado para poder difundirte Promoción y difusión en radio y televisión Producción de tu videoclip con alto rango creativo Semblanza artística mundial e internacional Porque el corazón de la gente tiene un lugar para ti Infórmate a través de los siguientes números Textel 466-91-80 ID 62-13-23-428 Y a través de nuestro número móvil 22-22-600-092